Tú y yo una historia que se quedó muy atrás Hoy os queremos recibir con un saludo que ya está muy extendido por todos los runners Hola gente guapa Hoy lucimos la camiseta de el gran Vicente Novoa El matado del running Me ha tocado en su sorteo que hace a menudo Y por fin puedo lucirla Aquí en Córdoba es que no me sacan la vista de encima Vicente, eres demasiado popular Bueno, venga Me voy a llevar, como dice mi amigo Marcial de la IA A dar una voltiña El puente romano está espectacular No puedo ya ni hablarte Ni verte, ni tocarte No sé más qué decirte No hay nada de mi parte Nada, 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 nada Que no lo ves Yo ya no te quiero más Hola gente guapa Hoy vamos a acompañar a Juan que nos va a llevar A dar una voltiña En un viaje fascinante a través del tiempo Juntos vamos a descubrir la historia y los secretos del majestuoso puente romano de Córdoba Este puente emblemático, también conocido como el Puente Viejo Cruza el río Guadalquivir uniendo ambas orillas de la ciudad Su construcción data del siglo I antes de Cristo Durante el reinado del emperador Augusto Y ha sido testigo silencioso de innumerables momentos históricos Se extiende a lo largo de 331 metros Sostenido por 16 impresionantes arcos En sus orígenes contaba con 17 arcos Pero el paso del tiempo se llevó uno de ellos Este puente emblemático, también conocido como el Puente Viejo Cruza el río Guadalquivir uniendo ambas orillas de la ciudad Su construcción data del siglo I antes de Cristo Durante el reinado del emperador Augusto Y ha sido testigo silencioso de innumerables momentos históricos Por lo largo de 33 minutos de infancia Y ha sido testigo silencioso de innumerables momentos históricos En los días de las 19 y dos años Este puente es un puente y al edificio de los días ¡Vamos a convertirse en un puente! Uno de los elementos más llamativos del puente es la Torre de la Calahorra, una fortaleza defensiva que se alza en su extremo sur. Esta torre, construida por los musulmanes en el siglo XII, ahora alberga un museo que relata la historia del puente y de la propia ciudad. Construida en el siglo XII, ha presenciado un sinfín de momentos históricos. ¿Os imagináis paseando por sus pasillos, por donde una vez los soldados hacían sus rondas? Desde su parte más alta, se pueden admirar unas vistas impresionantes del río Guadalquivir y de la Mezquita Catedral. Pero, ¿sabíais que la torre también alberga el Museo Vivo de Al-Andalus? En él, podréis adentraros en el rico legado cultural de la región, descubriendo cómo convivieron en armonía cristianos, judíos y musulmanes. La Torre de la Calahorra no es sólo un monumento, es un testimonio vivo de la historia cordobesa. El puente romano no es sólo una maravilla arquitectónica, sino un lugar rebosante de vida. Hoy es un punto de encuentro para cordobeses y visitantes, un espacio para eventos culturales y artísticos. Pasear por sus adoquines al atardecer, es una experiencia inolvidable que os animo a vivir. Sí, Vicente, aquí hay muchísima gente guapa. Y es que me encanta Córdoba. Me encanta cazar a la gente cuando está haciendo selfies. Esto no me gusta, pues está. ¡Gracias! 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 En el extremo norte encontramos la Puerta del Puente, un arco monumental erigido en el siglo XVI por orden del rey Felipe II. Esta puerta se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Córdoba. Esta imponente estructura ha presenciado un sinfín de momentos históricos. Desde la época romana hasta la reconquista cristiana, la puerta ha visto desfilar emperadores, guerreros y comerciantes. Y aunque su apariencia actual se remonta al siglo XVI, sus cimientos aún custodian los secretos de hace más de 2.000 años. Hoy en día es más que una puerta, es un emblema, un recuerdo de la riqueza cultural y la vibrante historia de Córdoba. ¡Gracias!